gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de RCT Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega informativa de este viernes 7 de enero de 2022. Les adelantamos que estaremos con una información muy importante acerca de la renovación del régimen del reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado el RE IVA. Además, estaremos con datos importantes acerca de puntos de vacunación para toda la población contra el COVID-19. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos nuestros titulares. El servicio de impuestos nacionales continúa la socialización para la renovación del RE IVA, esta vez en los hablantes en idioma quechua. Contribuyentes del régimen tributario simplificado tienen plazo hasta el lunes 10 de enero para cumplir sus obligaciones tributarias. La ABC toma previsiones ante alerta meteorológica. Cajas de salud habilitan puntos de vacunación para toda la población. Y en deportes, Always Ready inicia hoy el trabajo de pretemporada en Santa Cruz. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El servicio de impuestos nacionales continúa la socialización de los beneficios de la renovación en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado RE IVA, que consiste en la devolución de un 5% del valor de las facturas de compras de bienes o servicios. La administración tributaria durante las últimas semanas intensificó las campañas informativas para la renovación del RE IVA en diferentes medios de comunicación, radiales, televisivos y alternativos como el Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, también a través de sus programas que se emiten en Radio Cultura Tributaria. A propósito, nuestra compañera de trabajo Dunia Luque ha preparado el siguiente reporte desde la gerencia distrital Santa Cruz 1 para todas las personas que hablan el idioma nativo del quechua. Adelante Dunia, te escuchamos. Buenas tardes oyentes de Radio Cultura Tributaria, buenas tardes colegas de la ciudad de La Paz, desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque al iniciar esta nueva gestión. Los beneficiados que se han gozado del RE IVA, el 5% en la devolución de su factura, tienen que hacer la renovación. Aquellos que todavía no están pendientes, tenemos una manera muy particular de hacerles conocer esta información. La licenciada Verónica López informará a todas aquellas personas que hablan en quechua. Buenas tardes y mañana ya son amasis, Bolivia y Achtamanta. Bueno, piz con ocho es registra con quechisña RE IVA, man, kainahuata, kundan atien kichis actualizaita chai registrota. Iskai opciones kan actualizanea kichis pach. Yai kuita atien kichis het triple W punto impuestos puntotيم puntot EU, punto B uno, B en eskapi, oficina virtual des registro RE IVA, chai esta un turn hatto pickan eh actualización que RE IVA veinte veintidós, o sino kaskar y muy atien kichis kai oficinas de impuestos nacionales may la min 50 actualiz olması atien kichis chai devoluesión del en su página web www.impusos.gov.ar Licenciada Verónica, ahora denos a conocer en español cuál es la invitación que ha realizado, por favor. Bueno, decirles a aquellos que ya tienen el registro del ERE IVA de la devolución del 5%, que pueden actualizar su registro a través de la página web de Impuestos Nacionales www.impuestos.gov.bo, oficina virtual registro ERE IVA y actualización ERE IVA o renovación ERE IVA 2022. Asimismo, a aquellos que no se han registrado todavía para este beneficio, invitarles también a registrarse por la página web o a personarse a nuestras oficinas de Impuestos Nacionales. Colegas, esa ha sido la invitación y el recordatorio para quienes aún no han realizado la renovación del ERE IVA para esta gestión 2022. Esperamos estar hasta un próximo contacto. Retornamos a Estudios. El registro en el ERE IVA está abierto de manera indefinida para las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de 9.000 bolivianos, es decir, trabajadores dependientes, independientes, jubilados, rentistas y derechohabientes. Para registrarse en el ERE IVA se debe ingresar en la página web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual, opción servicio al ciudadano y registro de beneficiarios ERE e IVA. Nuevamente entramos en contacto con nuestra colega de trabajo Dunia Luque. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a los contribuyentes que pertenecen al régimen tributario simplificado que hasta el 10 de enero de la presente gestión 2022 deben realizar la presentación y pago de sus obligaciones tributarias correspondiente al bimestre noviembre y diciembre 2021. La presentación y pago de declaraciones juradas del RTS se realiza directamente en una entidad financiera a sola presentación de su número de identificación tributaria, NIT o cédula de identidad. Estamos en contacto con Dunia Luque. Adelante, Dunia, con los detalles de esta información. Buenas tardes, oyentes de Radio Cultura Tributaria. Buenas tardes, colegas de la Ciudad de La Paz. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. Al iniciar la nueva gestión 2022, el Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a los contribuyentes las obligaciones que inician esta nueva gestión. El régimen tributario simplificado es un régimen especial en los cual los contribuyentes también tienen la obligación de presentar sus formularios y pagos respectivos. La licenciada Marianela Quispe nos informará un poco al respecto, gracias al contacto telefónico que hemos logrado con ella. Buenas tardes, licenciada Marianela. Muchas gracias por el contacto. Informenles un poco qué es el régimen tributario simplificado. Muy bien, muy buenas tardes, licenciada. Voy a dar una pequeña explicación de lo que es el régimen tributario simplificado, que aquí pertenecen todas aquellas personas naturales que desarrollan alguna actividad, ya sea como comerciante, minorista, vivandero o artesano. Entre las obligaciones que tienen que desarrollar es un pago que realizan cada dos meses. El vencimiento próximo que tenemos es del mes de noviembre y diciembre, que esto lo deben realizar hasta el 10 de enero. Licenciada Marianela, esta presentación de formularios y pagos, ¿cómo realiza el contribuyente que pertenece al régimen tributario simplificado? Todos los que son inscritos en este régimen simplificado, el pago se debe realizar directamente en una entidad financiera, portando su carnet de identidad y su número de nivel. ¿El monto ya está adecuado a la actividad que él debe ir solamente así de sencillo, apersonarse, dar el carnet y sale directamente el formulario por la entidad financiera? Claro que sí. Una vez cuando se inscribió, dio los datos del capital que posee, y en estos se los clasifica dependiendo del monto, que los montos son del capital desde 12.000 bolivianos hasta los 60.000. Existen seis categorías. Dependiendo de esta categoría, se le asigna un pago que es bimestral. ¿Nos podría dar un poquito de detalle para conocimiento de los oyentes de Radio Cultura Tributaria sobre las categorías que tiene el régimen tributario simplificado? Muy bien, le puedo mencionar las categorías. En la categoría número uno, que está el monto de capital desde 12.000, un boliviano hasta los 15.000 boliviano, el pago que realizan es de 47 boliviano de manera bimestral. Ahora, en la categoría número dos, el monto de capital es desde 15.000 un boliviano hasta los 18.700 bolivianos. El pago que realiza de manera bimestral es de 90 bolivianos. En la categoría tres, el monto de capital asignado para esto es de 18.000 bolivianos 701 hasta 23.500 bolivianos. Este pago que realiza de manera bimestral es de 147 bolivianos. En la categoría número cuatro, el monto de capital asignado de aquí es 23.501 bolivianos hasta 29.500 bolivianos. El pago que se debe realizar en la entidad financiera es de 158 bolivianos. En la categoría número cinco, el monto de capital de 29.501 bolivianos a 37.000 bolivianos. El pago que debe realizar es de 200 bolivianos. Y por último está la categoría número seis, que quienes tengan un capital de 37.000 un boliviano a 60.000 bolivianos deben realizar un pago bimestral de 350 bolivianos. Los vencimientos son cada dos meses. Quiere decir, enero, febrero, el pago lo deben realizar hasta el 10 de marzo. Marzo y abril, este pago lo deben realizar hasta el 10 de mayo. El bimestre de mayo y junio lo deben realizar hasta el 10 de julio. El siguiente bimestre es de julio y agosto. El pago se debe realizar hasta el 10 de septiembre. Y el bimestre de septiembre y octubre, el pago se debe realizar hasta el 10 de noviembre. Y el vencimiento que tenemos en este momento, como había mencionado anteriormente, es el bimestre de noviembre y diciembre, que el pago lo deben realizar hasta el 10 de enero. Licenciada Marianela, ¿qué pasa con aquel contribuyente que desea pagar por adelantado? ¿Hay la posibilidad que él pueda pagar bimestres adelantados en la entidad financiera? Claro que sí, se puede realizar este pago de la entidad financiera, hasta se puede realizar el pago de toda la gestión. Una buena alternativa para dar el cumplimiento a estas obligaciones, ¿correcto? Sí, esta es una buena forma de que nosotros no nos retracemos de nuestros pagos y poder estar al día y que no tenga mantenimiento de valor ni interés. ¿Qué pasa si un contribuyente del régimen tributario simplificado desea inactivar su NID o desea o cambia de domicilio que ha registrado al momento de hacer el trámite para la obtención de su NID? Muy bien, voy a dar entonces las indicaciones cómo debe hacer en el caso de que quiera inactivar el NID, porque para inactivar este NID no se hace de manera automática. Eso tienen que tomar en cuenta todas las personas que están inscritas en este régimen. Quiere decir que si yo quiero inactivar el NID, tengo que apersonarme a cualquiera de las oficinas de impuestos nacionales, en cualquier agencia o gerencia a nivel nacional. Esto se puede realizar simplemente yendo el titular del NID con su carnet de identidad. Y ahora, si es que yo quiero realizar cualquier actualización o me he cambiado de dirección, entonces esto debo actualizar de igual manera apersonándome en cualquiera de las oficinas a nivel nacional con mi carnet de identidad vigente y el aviso de energía eléctrica del nuevo lugar que no sea mayor a 60 días. ¿Y capacitaciones también se dan para este régimen, para los contribuyentes o las personas que quieran informarse un poco más y posteriormente tal vez animarse a hacer un emprendimiento? Claro que sí, las capacitaciones se brindan de manera mensual. Esto lo podemos encontrar en la página de impuestos nacionales que es www.impuestos.gov.gov. También con cualquier consulta tenemos la línea gratuita que es 810-3444. También mediante Facebook nos pueden seguir o hacer sus consultas mediante el chat en línea. Muchas gracias, licenciada Marianela. Una información bastante importante para todos aquellos contribuyentes del régimen tributario simplificado que este 10 de enero tienen la posibilidad de hacer efectiva su presentación y su pago correspondiente al bimestre pasado. Esperamos estar hasta un próximo contacto, colegas de la Ciudad de La Paz. Este ha sido un contacto telefónico con la servidora pública de la Agencia Distrital 1, Santa Cruz 1, que está ubicada en el populoso Plan 3000, Ciudadela del Plan 3000. Hasta un próximo contacto. Los contribuyentes inscritos en el régimen tributario simplificado no están obligados a emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, pero sí deben exigir a sus proveedores del régimen general la emisión de facturas. De esta manera están aportando al desarrollo de nuestro país. Gracias, Duña, por la información. Ahora te presentamos Panorama Económico Continuamos con más informaciones en RCT Noticias. La administradora boliviana de carreteras ABC cuenta con la disposición de equipo y material de atención de emergencias para garantizar la transitabilidad en la red vial fundamental del país ante la alerta meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó ayer que ante el aviso de alerta amarilla para los departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni, la estatal de caminos, cuenta con más de 83 millones de bolivianos para atender eventuales contingencias en el marco del plan Lluvias que se ejecuta desde diciembre. El Cenami nos ha reportado una alerta meteorológica por las lluvias que se vienen en este fin de semana. es que nosotros nuevamente hacemos recuerdo a nuestros usuarios, a los transportistas, que tenemos estos dos números de teléfono de manera gratuita. Y hemos inyectado más de 83 millones de bolivianos para atender el plan de lluvias en esta época principalmente. Entonces, en estos momentos, en las carreteras, ya están 19 empresas de construcción, 11 empresas de rehabilitación y 918 equipos de maquinaria pesada. Entonces, queremos decir claramente a nuestros clientes, a los hermanos transportistas, que nuestro gobierno, el gobierno de Lucho y David, está en todas las condiciones para ayudar, para coayuvar, en todo lo que se refiere la red vial fundamental. Pero también queremos pedir a todos los gobernadores que se hagan cargo de las carreteras, que es competencia de las gobernaciones y las alcaldías. Ahí hay un poco de confusión. Hay llamadas que nos han llegado indicando que se habrían varado en alguna carretera, pero sin embargo, esa carretera es una red vial departamental. Entonces, pido a los gobernadores que también puedan sacar números de teléfono gratuito y les puedan ayudar y coayuvar a todos los usuarios de las carreteras a nivel boliviano. Explicó que en este momento están trabajando 19 empresas de construcción, 11 para tareas de rehabilitación y 918 equipos de maquinaria pesada disponibles para la atención de emergencias. Recordó a los usuarios y transportistas que la ABC puso a disposición la línea de WhatsApp 712-19-232 y la línea gratuita 800-10-722 para recibir información o reportar contingencias provocadas por las temporadas de lluvias. Montaño indicó que actualmente todas las vías se encuentran expeditas y dio a las gobernaciones departamentales y alcaldías asumir su responsabilidad con las carreteras de competencia en beneficio de la población. Ahora te presentamos Panorama Social Cambiamos de información, vamos al ámbito de la salud. Las cajas de seguros de salud habilitarán a partir del lunes próximo más centros de inmunización contra el COVID-19 en todo el país y para toda la población en general que fortalecerá el plan nacional de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional. Los nuevos puntos de vacunación atenderán los siete días de la semana, informó el ministro de Salud y Deportes, Jason Aousa. En Bolivia tenemos garantizado el 100% de vacunas para toda la población boliviana y hoy debemos informar que un subsector importante del sistema nacional de salud se incorpora en este plan nacional de vacunación, pero no solamente en un servicio orientado a su población objetivo. Nuestros entes gestores en salud no solamente van a prestar servicio a sus asegurados. Nos hemos dado cita a esta conferencia de prensa para informar que a partir del día lunes cada uno de los entes gestores va a aperturar un centro de vacunación mínimamente un centro de vacunación mínimamente donde tengan ellos una regional y de ahí en adelante seguramente hay entes gestores que van a aperturar muchos más centros de salud centros de vacunación, perdón, los cuales van a estar habilitados para vacunar al resto de la población. Bolivia atraviesa la cifra más alta de contagios, sin embargo, tiene la tasa de letalidad de 0,7%, la más baja de las cuatro olas. Por su parte, el gerente general de la Caja Nacional de Salud, Erlan Tejerina, afirmó que habilitará al menos 64 puntos de inmunización a la población asegurada y no asegurada. Y hoy especialmente un día especial, hoy es el Día de la Seguridad Social y creo que no hay mejor manera de festejar nuestro día, el Día de las Cajas de Salud, de la Seguridad Social de Bolivia, que fortaleciéndonos, que teniendo cada vez mejores insumos, teniendo cada vez mejores instrumentos para servir mejor a nuestra población, a la población asegurada, a los casi cuatro millones de bolivianos y bolivianas que tenemos un seguro de salud en el corto plazo y a quien nos debemos. Hoy nos estamos ratificando, estamos fortaleciendo nuestro apoyo decidido a los esfuerzos que hace el gobierno nacional para luchar contra este enemigo magnífico, este enemigo tan impredecible y que tanto nos está golpeando la COVID-19, pero que para el que estamos cada vez mejor preparados, estamos preparándonos con más terapias intensivas, con más establecimientos, con más y mejor recurso humano. Según información de la Caja Nacional de Salud en La Paz, se habilitarán 14 puntos de vacunación, 11 en la ciudad de La Paz y 3 en provincia, en Oruro 11, 5 en la ciudad y 6 en provincias, Potosí 2, Cochabamba 8, 5 en la ciudad, 3 en provincias, Santa Cruz 9, 3 en la ciudad y 6 en provincias, Tarija 4, 3 en la ciudad y 1 en provincia, Pando 2 en la ciudad, Beni 1, Sucre 1. Además de ciudades intermedias como Valle Grande, Camiri, Tupizo, Uncia, Uyuni, Atocha, Camargo, Yacuiba, Riberalta y Guayara Merín. El Ministerio de Salud publicará en su página web los puntos de vacunación habilitados en todo el país, al igual que las cajas aseguradoras deberán hacerlo en los diferentes departamentos. Ahora te presentamos Panorama Deportivo En RST Noticias es tiempo de los deportes. El equipo de Always Ready iniciará hoy en Santa Cruz la primera parte del trabajo de pretemporada. El cambio de planes se originó por la pandemia del coronavirus, informó el entrenador Pablo Godoy, quien no descartó la posibilidad de viajar a Argentina para completar el trabajo de preparación, incluida la disputa de partidos amistosos. Antes de emprender el viaje a la capital oriental, los jugadores del cuadro millonario fueron sometidos a exámenes médicos, rutinarios y a pruebas PCR para detectar si alguno de los futbolistas estaba contagiado de COVID-19. Pero la tranquilidad del grupo, el resultado, en todos los casos, fue negativo. La delegación estuvo conformada por 17 futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes. Los jugadores del exterior se incorporarán hoy a la concentración en Santa Cruz. Escuchemos las declaraciones de Arnaldo Jiménez en Always Ready Noticias. Hace desde el año pasado que estoy jugando como boliviano y justamente creo que ese es el plus que da. Aparte de lo que yo pueda brindar como arquero, el jugar como boliviano creo que le ayuda mucho al club también. Arnaldo, este año ya cumples el límite para poder estar en la selección boliviana y imaginas igual llegando aquí a un gran edad de la paz y tienes esa oportunidad de rejuntar a la verde. Sí, sí, yo creo que la verdad que no sé cuáles son las exigencias que tiene FIFA. Este año ya voy a cumplir cinco años aquí en el país. Yo como jugador tengo mis metas, obviamente, corto y largo plazo. Obviamente, mi meta a corto plazo es salir campeón, afianzarme lo más rápido posible aquí en Always Ready y obviamente mi meta a largo plazo es estar en la selección lo antes posible también. La Federación Boliviana de Fútbol anunció que a partir de hoy se pondrán a la venta vía online las entradas para el partido de la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 frente a Chile que se jugará el primero de febrero en el estadio Hernando Siles desde las 16 horas. El responsable de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol, José Claure, indicó que el costo de los boletos para los diferentes sectores no se modifica en relación a los anteriores encuentros. La escala de precios es la siguiente, curvas norte y sur 70 bolivianos, recta general 120, preferencia 250 y butaca 360 bolivianos. La venta física se iniciará el 27 de este mes. En el caso de la petición a las autoridades sanitarias de utilizar el 100% del aforo del Siles, dijo que ésta se espera hasta que la curva de contagios de COVID-19 descienda. Además, el representante federativo informó que el trabajo de la selección comenzará la próxima semana y también confirmó que La Verde disputará un partido amistoso el 18 o 19 de este mes en el interior del país. La selección lo que va a suceder es que estamos cerrando la platicación, la idea es empezar el día 14 de enero con la llegada de la mayor parte de los jugadores, los jugadores de Bolívar y de Valorio Verde que están haciendo pretemporadas, se van a trabajar en pretemporadas, llegaría el día 17 de semana también, sabemos que el club Bolívar tiene un partido amistoso el día 15 y le verían a los jugadores de la selección pasando ese partido, entonces la idea es hacerlo desde el 14. El partido amistoso se está trabajando por el tema, obviamente, de las medidas de la selección, la cuarta ola, en qué departamento o en qué ciudad se puede hacer, de modo que se pueda tener público también, que es la idea no solamente de jugar el partido por el tema deportivo, sino también para que haya un espectáculo y la gente pueda jugar a la selección, en una ciudad donde generalmente la selección no juega, entonces eso se está trabajando. La verdad es que estamos cerrando ese tema, el día de mañana vamos a terminar la planificación y vamos a comunicar eso el día de mañana, porque también nosotros como presentación tenemos que laburar en el tema de la planificación de los vuelos, del hotel, las cantas, el gimnasio, la logística completa de la selección, entonces mañana tenemos la información cerrada, se están trabajando en estas últimas horas con la selección con la que se va a disputar el amistoso, las fechas, la probable fecha está entre 18 y 19, entonces tenemos que tener toda esa planificación, la ciudad donde se va a jugar ese partido, y se está trabajando en esto. Mañana tenemos la certeza de que se cierra esto y se va a anunciar ya con el mayor detalle todos. De esta manera le ponemos punto final a esta entrega informativa en RST Noticias, los esperamos el lunes con más informaciones, permiso. Hasta aquí presentamos RST Noticias La información más importante y de actualidad Hasta la próxima RST Noticias La información más importante y de actualidad